Hola y bienvenido a esta sesión de meditación para trabajar y calmar cualquier forma de ansiedad, relajarte y sanar. Mi nombre es Juan David Arbeláez de tus secretos y hoy traigo una meditación para trabajar en la ansiedad, relajarse y dejar de preocuparse por controlar el futuro. Ponte en una posición cómoda y relajada y deja ir todas tus tensiones del día. Comencemos. Permítete simplemente estar aquí y ahora, dejando que tu cuerpo simplemente sea. No tienes que hacer nada, porque tu cuerpo naturalmente quiere estar tranquilo y relajado. A veces pensar demasiado o estar tenso y ansioso no nos permite relajarnos. Así que debemos dejar de lado toda necesidad de controlar el momento presente o controlar los resultados futuros que puedan llegar. Solemos caer con facilidad en sentimientos de ansiedad porque tendemos a analizar en exceso lo que creemos que va a pasar hoy, mañana o la semana que viene. Y esto lo hacemos por costumbre, porque tal vez en el pasado hubo situaciones y resultados que no fueron como queríamos y ahora tendemos a creer que necesitamos tener el control de todo o preocuparnos por adelantado. Para cambiar este hábito, debemos cambiar nuestra imagen de nosotros mismos y trabajar en desarrollar nuevos modelos de creencias. Eso es lo que te enseñará esta sesión. Y para ello, quiero que entres en un estado de relajación y viajes a tu interior, calmando tu mente con un poco de respiración. Y con cada número te pido que inhales, pero mantén el vientre hacia afuera y luego exhala mientras lo aprietas. Con cada respiración te sentirás más y más relajado, llevándote a un profundo estado de paz. Ahora comenzaré a contar. Cinco. Inspira profundamente y al exhalar, siente como la tensión se afloja. Cuatro. Inhala profundamente y al exhalar, sientes como te relajas aún más y las tensiones desaparecen. Tres. Inhala completamente y exhala. Tu mente se calma y se aclara. Dos. Inhala profundamente y al exhalar, observa como tu necesidad de control se desvanece mientras te relajas. Tres. Tres. Toma la última respiración profunda y exhala lentamente, sintiendo como la tensión ha desaparecido y estás en completa paz y tranquilidad. Ahora, préstale atención a estas palabras. He sobrevivido a esto. Sobreviviré ahora. Soy fuerte y persevero ante cualquier cosa. Sé que no soy mi ansiedad. Puedo tomar las cosas un paso a la vez. Vivo en este instante, en este momento. Puedo abordar cualquier situación con apertura de mente y curiosidad. Controlo mi respiración y puedo relajarla cuando lo necesito. Disfruto de esta sensación de calma interior. Estoy haciendo algo y reduce mi ansiedad. Tengo talentos. Tengo muchas cosas que ofrecer. Cuento con paciencia para superar la ansiedad. Soy valiente. Puedo superarlo todo. Utilizo mis fortalezas para superar la ansiedad. Sé que es aquello que me gusta y valoro. Enfoco mi energía en ello. La vida quiere lo mejor para mí. El universo quiere lo mejor para mí. Me siento cómodo y conectado con mi entorno. Encuentro placer y gusto en mi vida en este instante. Me permito tomar decisiones saludables. Soy una persona fuerte e independiente. Soy amado. Soy único. Soy importante. Y por lo tanto, soy digno. Yo sé que puedo hacerlo. Amo lo que soy. Yo controlo mi mente. Ella no me controla a mí. Porque yo soy consciente de mis pensamientos. Tengo éxito en lo que hago. Estoy relajado. Estoy tranquilo. Estoy libre de preocupaciones. Estoy en control. Estoy aquí y ahora. Estoy por encima de cualquier tipo de estrés. Todo está bien. Estoy seguro. Estoy preparado para el cambio. Soy fuerte. Estoy Gaia. Estoy muy fuerte. Estarán bien. Sin importar que pase. Todo será por algo mejor. Soy parte del universo. Y este. Quiere y tiene. Lo mejor. Para mí. Relájate y disfruta de este instante. Solo enfócate en los sonidos, frecuencias de la música. Bien. Ahora voy a contar del 1 al 5. Y con cada número. Te harás más y más consciente. Del momento presente. Y mientras lo haces. Se cimenta en tu mente. Todo lo que acabas de afirmar. Pasas a la acción con una nueva mentalidad. Estás listo para afrontar cualquier reto. Sin angustiarte. Ni preocuparte. Solo fluye. Y deja que venga lo que tenga que venir. Que todo siempre será por un bien mayor. 1. Vuelve poco a poco. 2. Siente tu cuerpo. Hazte consciente. Tres. Estás más alerta. 4. Te sientes consciente de tu entorno. 5. Te sientes fresco. Has hecho un excelente trabajo. Eres una persona querida. Y lo único que importa es este instante. Eres consciente del presente. Y estás dispuesto a fluir. Y el éxito está contigo. Porque estás destinado. A vivirlo. A vivirlo. A vivirlo. A vivirlo. A vivirlo. A vivirlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.